El helicóptero tiene que parar. El viento y la nieve le obligan a esperar y no saben si se podrá continuar con el rescate. Adelantaré ahí un momento a ver cómo está. Hemos localizado a los montañeros. Hay una persona herida, pero vamos a intentar bajar con él poco a poco. Pasados unos minutos, los pilotos deciden retomar el vuelo y buscar al equipo de rescate. Como 42 observamos un plano, vamos a intentar acceder a la zona del accidentado. Repito, 42 observamos un plano, vamos a intentar acceder a la zona del accidentado. de la zona del accidente. Le informo que el HU700 ya estaba descendiendo. ¿Tiene ya las coordenadas? Venga. Apoyando un pie. Espera. Blanco, blanco, me recibes. Blanquete, me recibes, me recibes. Vamos a seguir. Sí. Lo peor que podemos hacer es que nos quedamos aquí. Sí. Venga. Vamos. ¿Van bien por aquí? Sí, adelante. Mira, esto es más. Mira, estamos... Hemos dejado el collado del Petrechema atrás y vamos a coger el collado linza. porque la bajada es mejor por ahí, con él, ¿vale? Porque lleva una pierna mal, entonces vamos a bajar por linza. A coger el collado de linza. Nada, él llevó unos ibuprofenos. Vale, pues no hace nada. Mira, vas a cambiar acá. Venga, lo peor que está pasando. Que pesca, lo peor que aquellos que特en sinышita다는 Gracias por ver el video.